Arriesgando su vida, los moradores de Molleturo a diario cruzan por el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-Puerto Inca. Es la única forma segura. El riesgo en este punto es inminente. Observe. La caída de grandes rocas es constante. Todo esto hizo que la carretera quede inoperativa nuevamente desde el pasado 3 de noviembre, motivo por el cual los pobladores de Molleturo realizaron este viernes un plantón. Es un año. En diciembre comenzó derrumbo. No tenemos ninguna autoridad que ha venido y haya dicho que ya la maquinaria llega. Solo nos pasan ofreciendo, que ya mandan, que ya llegan. Han venido. La vice prefecta estuvo aquí, que sí que ya nos mandan la maquinaria el día lunes, cual que solo a base de mentiras. Ahora ponen pretexto que todavía están en estudios. Mi señor, desde que vinieron son como cuatro meses de estudio y no han dado solución. Esta situación afecta a todas las comunidades de los que estamos aquí, la vía Cuenca Molleturo-Nanjal. Estamos aislados. Vemos que se tuvo que cruzar arriesgando la vida, ¿no? Sí, sí. Aquí es un riesgo. Aquí es un riesgo. Cruzar es un peligro. Incluso retuvieron al director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Fausto Saldúa. Con esta medida se pretende presionar a esta cartera de Estado para que se agilicen los trabajos. La gente se ha declarado en sesión permanente con presencia del ingeniero Saldúa hasta que tengamos la presencia del ministro. Una de las resoluciones es que se habilite la vía alterna Miguir-Río Blanco-Cochapamba para poder por ahí circular para cualesquiera emergencia. Al igual que en el momento de que se vayan a empezar los trabajos en el kilómetro 49, necesitamos nosotros una vía alterna por donde circular hacia la ciudad de Cuenca para cualesquiera necesidad o emergencia que haya. Por eso es que una de las resoluciones es que se active ahí, sea parte de este, el municipio, desde la prefectura, desde el EMETOP, quien sea quien tenga que actuar, se dé un mantenimiento a nivel del astro porque esa vía está totalmente en mal estado. Maquinaria del ministerio llegó al punto, sin embargo, por la caída permanente de material, no se pudieron ejecutar las labores de limpieza de la vía. Lo preocupante es que en la parte alta se observan grandes grietas, lo que hace presumir que los deslizamientos seguirán. Ya está tiempo, pues ya supongo que mis hijos tienen clase y mis hijos estudian abajo en Molletur, pero ahorita ya no se van porque no hay transporte, no hay paso, yo tanto soy de bajo recurso, yo no tengo para pagar carros, ni de allá ni de acá, igual les arriesgo la vida aquí a mis hijos. Por acá temen una nueva desgracia, sobre todo por el paso constante de personas, incluso de vehículos, que ya fueron alcanzados por las rocas. Ya hubo muertos, han habido heridos, carros acabados y para ellos, para las autoridades, poco o nada de caso. De su lado, el ministro en su última visita a Cuenca indicó que se tiene listo un plan para estabilizar el cerro. Aproximadamente en 15 días estamos firmando con el decreto de emergencia ya el tratamiento del kilómetro 49, que tiene un costo aproximado de 6 millones de dólares. De tal manera que en este contexto aspiramos a darle una solución a esa vía, en este kilómetro, en aproximadamente 4 meses de tiempo, porque implica mover 250.000 metros cúbicos de material de ese punto. Oferta que no logra convencer por acá. Dicen que todavía tienen que pensar, que todavía tienen que ver qué hacen el otro año. Mientras tanto ustedes arriesgando la vida. A nosotros arriesgando la vida y las deudas de pagar que tenemos. Hoy día estoy yéndome a pagar a la cooperativa, que estoy atrasándome. Y después nos dicen que somos tramposos los bolleturenses. No es eso, sino las zonas de autoridades que siempre nos hacen estas cosas. Reporto para TVR, Iván Rodríguez. Gracias al auspicio de... Más de 400, 500 empleos directos e indirectos se generaron con esta obra. Fue una obra soñada. Y hoy, gracias al ingeniero Pedro Palacio, se hizo realidad este sueño. Esto es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía de Cuenca. ¡Nos cuidamos juntos! Pedro Palacios, alcalde. Cuenca se prepara para la mayor red de ciclovías. Con más de 125 kilómetros de infraestructura. Cuenca unida en bici. En Mofepe y Alcaldía de Cuenca. Progresar EC. La Barbieri Cuenca. La Barbieri Cuenca.